Doctora, ¿cómo está? ¿Cuál es mi cámara? ¿Está encendido? Usted dice que tiene muchas... Mujeres desconocen mucho dónde sienten, cómo sienten, cuáles son las zonas. Hay muchas personas, incluso tenía una pareja que buscaba que yo hiciera eso. ¿Cuál es la diferencia entre esa humedad, esa... Se puede confundir en muchos casos con orina también. Usted lo puede... Yo quiero escuchar la forma tuya. Yo voy a destacar que son las 12 del mediodía, hay familias... ¿La línea aquí? No, nadie. Ok, entre lo que la hecha muy bien, déjame decirte que con ese squirt hay un asunto... Sé cuánto hay aquí, yo lo que sé es el orgasmo. Y normalmente tienden a ser... Tú tienes un squirt. Yo... Yo base a mi persona. Yo quiero que usted me dé una explicación científica sobre esta inquietud que tengo, ¿no? Cuando se habla de eyaculación, nos llega a la mente el hombre. Bueno, señores, el orgasmo es la máxima excitación. Físicamente el orgasmo. Por favor. Concretamente. Por favor, todos tenemos orgasmos, eso es buenísimo. El orgasmo y la mujer. No, para nada. El hombre y la mujer tienen los... Entonces la mujer... Ay, pero llévese a Domingo. La mujer... A propósito de eso... Voy a hacer una confesión. Es posible que un hombre tenga... Bueno, hay una palabra que yo aprendí en España, tú sabes, y hay una que dice, joder, tío. ¿Quién se robó el segmento? Antes de ir, ¿no? Pero yo no puedo creer... Yo quiero que mi querida Lilian haga la próxima pregunta que está aquí, porque es importante que la mujer sepa. ¿No se escucharon a Arely García, la sexóloga que...?